Hola, ¿cómo están todos los seguidores de MasterCost Plus, nuestra querida audiencia? Hoy estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal de EduDigital Media en nuestro programa MasterCost Plus, un programa para entrevistar a esos coaches destacados. Hoy tenemos una coach, valga la reiteración, destacadísima. ¿Por qué? Porque ella ha dejado un legado al mundo, ha dejado cuatro libros interesantísimos, además de tener un currículum bastante amplio, que lo voy a leer, y ella es Jenice González, ella es venezolana, natural de Maracay, licenciada en educación, mención y orientación, es máster en educación, mención, gerencia educacional, y como ya lo había dicho, además de escritores, conferencista, acreditada por la Cámara Internacional de Conferencistas de los Estados Unidos. Es administradora de residencias de recuperación, ella es coach, cuenta con más de 25, más de 35 años de experiencia en educación facilitadora de talleres de crecimiento personal. Y les voy a hablar de sus cuatro libros. Ella ha escrito cuatro libros sumamente importantes, porque no solamente van a impactar como libros en la historia, sino que trascienden eso, impactan el corazón de cada una de las personas que los leen. ¿Por qué? Porque ayudan a cambiar la vida de esas personas que logran interactuar y conectarse con ese maravilloso mensaje que nos trae Jenice. Jenice escribió Tiempos de Resistencia, su primer libro, Si la culpa no es de la vaca, de cómo las princesas pueden ser brujas también, o si siguen la luz equivocada. Un sueño premonitorio, su último libro. Jenice, bienvenida a nuestro programa de MasterCast Plus. Para nosotros de verdad que es un honor contar con tu presencia, porque sabemos que eres una mujer, no solamente con un corazón gigante, conectada con el desarrollo y el crecimiento personal, sino que es una mujer que se ha preparado para hacer de esta profesión un camino de luz. Bienvenida. Gracias Ana María, muchas gracias por esta invitación. Bueno, de verdad que me siento muy complacida y honrada con tu invitación. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, y si la culpa no es de la vaca. Esto es una historia, es uno de los libros de Jenice, y ella nos va a hablar hoy qué la inspiró para escribir este libro y cuáles han sido sus experiencias después de haber escrito este libro. Cuéntanos un poquito sobre tu inspiración, Jenice. Bueno, te cuento que este libro lo comencé a escribir cuando aún me estaba certificando como coach. O sea, el libro incluso ha pasado por diferentes versiones, tú sabes que cuando vas a publicar un libro, las ediciones, etcétera. Y varias correcciones, igualito, que como cuando estás presentando una tesis de grado, que hay varias correcciones. Entonces, ese proceso no solamente de plasmar experiencias, de plasmar conocimientos, de hacer investigación, sino también pues de conectarme yo misma con lo que estaba escribiendo. Que eso es bien importante a la hora de que estás escribiendo o que estás haciendo cualquier otro tipo de creación. Tienes que conectarte con lo que estás creando. Fue mi propia experiencia de transformación. Para mí, como ha ocurrido cuando escribo otros libros, lo vivo con mucha emoción. Y me dijeron, no, tienes que escoger un tema. Y yo seleccioné el tema de la proactividad porque siempre he sido seguidora de Stephen Covey, el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. He leído varios libros de él. De verdad que conecté muchísimo con él y con otros autores con temas similares, incluyendo a su hijo que escribió los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos, las seis decisiones que tomarás, en fin. Entonces yo dije, yo tengo que hablar de proactividad. O sea, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer cambios, pues es la proactividad. El coaching y la proactividad van así como que de la mano. Y yo decía el tema, el título del libro. Otro libro que a mí siempre me ha encantado, que es un libro que no todo el libro ha sido el título. El título del libro es solamente una historia. Es el de La Culpa es de la Vaca. Y comienza justamente hablando de una organización, una compañía, donde hacen mercadeo con el cuero. Y cuando bajaron los ingresos, bajó la producción, se fueron los precios a pique y las ventas también. Y hacen una investigación, que es lo que está pasando. Desde el jefe hasta el último obrero, pues todos se fueron culpando los unos a los otros. Y finalmente, pues, quien recibe la culpa es la pobre vaca, que es de donde cortan el cuero. Entonces yo dije, oye, esta historia es interesante para hablar sobre esto. Entonces me planteó la pregunta, ¿y si la culpa no es de La Vaca? ¿De quién es la culpa, Janice, entonces? Sí, bueno, también eso lo explico en el libro. A mí, o sea, escogí el tema y el título, pero yo prefiero hablar de responsabilidad. Y está muy bien explicado en el libro. O sea, no hablemos de culpas. Porque, primero, que la culpa te resta energía, te hace sentir culpable, te hace sentir disminuido, te hace sentir así pequeñito. En cambio, si tienes responsabilidad de algo, tú buscas ir hacia adelante, buscas la solución, buscas pasar la página. No para decir, bueno, no pasa nada, sino para, si hay que enmendar algo, lo haces, y seguir adelante. No quedarte en la lamentación y en el victimismo. Entonces, justamente por eso escogí el tema. Oye, me parece interesante, y sobre todo cuando tú hablas de victimismo, victimizarse. La mayoría de las personas, no vamos a decir todas, están acostumbradas a victimizarse y a responsabilizar a otros de las situaciones que no son muy, como yo digo, situaciones que no son muy buenas en su vida, o malos momentos, siempre tienden a culpar a otros. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué elementos crees tú que debe concienciar la persona para comenzar a salir de la victimización? Porque eso lo vemos todos los días. La gente siempre responsabiliza al otro. Pero, oye, basta que tenga un triunfo para no decir, bueno, gracias a Yanis, yo estoy, por ejemplo, aquí y me siento exitosa, sino que solamente considero mis logros. Pero basta que la gente fracase, la gran mayoría, para entonces buscar quién es el culpable. Para decirle a la vaca, tú eres la culpable. Sí, bueno, mira, la recomendación primero es un trabajo de hormiguita de empezar a cambiar de poquito en poquito de día en día y cambiar el lenguaje. Cuando tú empiezas a cambiar el lenguaje y, por ejemplo, se hizo tarde por alguna razón y tú no dices que se te hizo tarde, tú dices o sea, tú no dices que no te preparaste para salir temprano, tú dices que se me hizo tarde. O sea, se hizo pero no te preparaste antes. Si yo veo cuál es la razón, qué pasó si yo tenía que estar a las ocho y no estuve a las ocho, algo pasó. ¿Y por qué no estuve allí? Sí, la razón es algo que no hice bien. Entonces, cambias el lenguaje. O sea, llegué tarde. Es mi responsabilidad. ¿Qué puedo hacer para llegar más temprano? Claro. ¿Qué reviso? ¿Qué reviso para poder estar a las ocho en el sitio donde tenía que estar a las ocho? En vez de empezar a buscar siempre otros culpables. O típico cuando tienes una situación, un encontronazo, algo, una circunstancia determinada con alguien, una discusión y te molestaste. ¿Qué es lo que dices? Fulano me echó a perder el día. Me echó a perder el día. Ajá. ¿Y dónde estabas tú que le permitiste a fulano que te echar a perder el día? Esto no quiere decir que no puedes sentirte mal en algún momento. Ok, por algo X. Si no me gustó algo que me dijiste, puede ser que me sienta mal y eso es válido. Pero lo que no puedo permitirme yo es que lo que tú me hayas dicho me dañe por completo el día. Y me pasó, si el evento fue a las 10 de la mañana y son las 10 de la noche y yo todavía estoy con la rabia pensando que Ana María me dañó el día. Eso no puede ser. Entonces, hay que empezar a cambiar el lenguaje, ver lo que sí se puede hacer, ver qué es lo que podemos sacar, qué aprendizaje puedo sacar de lo que me pasó con Ana María. Independientemente si ella tiene o no la razón, algún aprendizaje tengo yo que sacar de allí. ¿Cómo puedo yo mejorar? Si hay algo que debo mejorar o cómo debo mejorar mi relación contigo, o si es que mi relación contigo es importante. Porque si el evento fue en el semáforo de la esquina con alguien que no conoce, pues no pasa nada. Pero si es con alguien que conoce, pasa de todo. Tienes muchísima razón. Porque a veces no es lo... Lo que sentimos, tú lo acabas de decir claramente, es válido, no lo podemos cambiar porque lo sentimos. Lo importante es gestionar eso que sentimos para que no se nos arruine el día. y me acabas de acordar de esa ley que dice 90-10. El 10% es lo que pasó y el 90% es tu responsabilidad. Exactamente. Qué bueno. Eso lo dice mucho Stephen Covey. Qué bueno, qué bueno. Es que la gente comience a reflexionar qué puedo controlar y qué no puedo controlar. A mí me gustó muchísimo el capítulo Si yo soy la vaca. Cuéntanos un poco porque sabemos que este programa es bastante corto. Cuéntanos un poco sobre Si yo soy la vaca. Porque tiene mucho que ver con la proactividad, con el coaching. Cuéntanos para que la gente te escuche y se anime a comprar y a leer tu libro. Ok. Esta es una de las primeras historias. Yo soy la vaca y justamente narra cuando la vaca empieza a describirse a sí misma. Yo soy una simple vaca, me gusta comer hierbas, soy pesada, estoy en el campo, tengo amigas, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que ella se siente un poquito así chiquita y dice que tiene una prima que es la vaca mariposa que por lo menos ella es famosa, por lo menos de ella hay. Pero ella no porque a ella todo el mundo le echa la culpa. Entonces, ¿qué conoció otra amiga vaca que le recomienda que empiece un proceso de coaching? Entonces, bueno, ella empezó su proceso de coaching y al final del proceso de coaching descubrió algo muy importante. Primero, que no tiene la culpa de nada y segundo, descubrió su propósito, descubrió que tiene metas para trabajar y sobre todo pues le puede decir chau a toda esa gente que le dice que ella tiene la culpa de algo. Es buenísimo que la gente empiece a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos porque al final cuando se dio cuenta la, si yo soy la vaca, cuando se dio cuenta de que ella no tenía la culpa, empezó a asumir su verdadera responsabilidad, empezó a creer en ella y a dirigir su vida. ¿Sabes que también a mí me llama mucho la atención el título de tu libro? No lo he leído pero me encantaría que nos conversaras sobre eso porque cuando yo lo leo de cómo las princesas pueden ser brujas también o siguen la luz equivocada. Me gustaría muchísimo porque pueden ser brujas también pero oye, yo creo que las mujeres desde que son chiquititas las empiezan a criar como princesas porque siempre están esperando el príncipe azul que les venga a resolver la vida y pasan la vida como es dándole el poder de sentirse feliz a terceras personas y no a sí mismas. Bueno, mira, te cuento, ese libro lo escribí hace muchos años, es un cuento, es un cuento infantil, está enmarcado dentro de la, digamos, del formato de las historias cuentos de hadas, ¿no? Pero lo interesante de esta historia que escribí Ana María en el año 2000 y lo publiqué en el 2016. Ese era el tiempo. Sí, ese era el tiempo, ese era el tiempo, lo tenía ahí guardadito, ¿no? Yo empiezo a hablar de la historia basada en donde nació mi papá, en los Andes venezolanos, ¿no? Entonces, todo, digamos que el marco geográfico, el contexto es en donde nació mi papá y los personajes, aunque son ficticios, toman los nombres de personajes reales y es una niña que jugando con sus hermanos, además que habla de cosas muy, muy venezolanas, sobre todo muy venezolanas del área de los Andes. Me empiezan a ver una luz, ella y uno de los hermanos sigue en la luz y dentro de la luz, bueno, siguen el arroyuelo, se encuentran una rana y ella se va como a otra dimensión y en esa otra dimensión consigue una bruja y la bruja resulta que es una mujer que ha tenido cientos de años allí, que era una dama española que llegó a esa zona de Venezuela y empezó a practicar magia negra y este tipo de cosas, por eso se quedó allí y se fue envejeciendo y tenía unas niñas que trabajaban para ella. Pero lo bonito de la historia es que finalmente la bruja descubre que no es más bruja, se desaparece y ella y otra niña regresan con sus familias y Rosa, que es la protagonista de la historia, escribe la historia y su propósito era convertirse en escritora. Entonces, ahí está el propósito de Rosa, es una historia bien bonita, de verdad que a mí me encanta, o sea, yo estoy aquí emocionadísima hablando de mi cuento porque creo que es tanto para niños como para adultos. Y al final descubriendo su propósito, ¿qué es lo que más consigues tú en esos procesos de coaching, en las personas que tú atiendes? Bueno, lo que más descubro, no lo descubro, yo lo descubro en ellos. O lo que más descubro en ellos cuando dicen ah, ah, cuando sí, oh. Ajá, cuando de pronto tú le les volteas la tortilla con una pregunta o con un, con una, una simple herramienta, pero ya va, ¿qué fue eso último que me dijiste? Entonces solamente repitiendo lo que te dijeron, ellos como que hacen clic, clic, ¿no? Como, oye, de verdad no lo había visto y tú no has dicho una sola palabra, lo están diciendo ellos. me ha pasado muchísimo, muchísimo, con una preguntita así, por ejemplo, con el lenguaje de, mira, pero es que esta fulana es que me debe plata y no me quiere pagar y yo me siento muy mal. Ajá, te debe plata y ¿qué pasa si te debe plata? Bueno, que me siento muy mal. ¿Quién se siente mal? Yo. Yo. Entonces, ya de ahí, ¿cómo puedes hacer tú para que eso no te afecte o para resolver? O sea, más allá de lo que me estás contando, más allá de lo que me estás diciendo, más allá de sufrir la situación que te está causando ese dolor, en vez de quedarte pegado en el dolor, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo que sí puedes? Y así, pues, hay gente que dice, bueno, lo dejo ir o lo resuelvo, pero desde siempre deja de la responsabilidad, ¿no? Porque cuando hay cosas que dependen de terceras personas, tú eliges, tú eliges. ¿Verdad? Y si yo te presté un dinero a ti en el caso de ese ejemplo, desde el momento que yo te lo estoy prestando, Ana María, yo estoy corriendo un riesgo. Exactamente. Por mucha confianza que pueda haber contigo. Pero cualquier cosa puede pasar. Se te presenta una circunstancia de que te vas del país. ¿Cuándo me vas a poder pagar? No lo sé. O a lo mejor decido pedirte prestado y no pagarte y bueno, ya prestaste y no lo puedes controlar. Claro, o sea, tú tienes un periodo para tomar la decisión de que bueno, lo dejo ir o trato de negociar o bueno, me lo pagas de puya en puya como tú puedas, Ana María. O te metes un abogado, si he firmado papeles, o sea, buscar las herramientas para solucionar. Entonces, desde allí es donde viene la proactividad que nos hablas. Tomar la responsabilidad y saber que tienes el poder de elegir qué hacer. A mucha gente, ¿qué es lo que crees tú que le, por qué a la gente, mejor la pregunta directa, por qué a la gente le cuesta tanto tomar decisiones a la mayoría de las personas para no meter a todos en un saco? Porque estamos programados para no hacerlo, lamentablemente. Lamentablemente estamos programados para no hacerlo. Esa es una de las cosas que siempre me consultan. No sé qué hacer. Y cuando tú exploras un poco más, sí lo saben. Sí lo saben. Tengo opción 1, opción 2 y opción 3. ¿Y qué falta? Accionar. Accionar. Sí, la gente se queda mucho tiempo pegada en ese proceso de tomar decisiones y yo siempre le digo el salto de fe, el salto cuántico y después ves que se te abre un mundo de posibilidades y por supuesto se cierran muchas puertas. A mí me costó mucho venirme para acá y ahorita que te escucho era simplemente la palabra. Yo tenía un miedo terrible a lo que tenía. Entonces salir de la zona de confort no es muy fácil pero hay que hacerlo. Mira, nos quedan cinco minutos de programa. A mí me gustaría que tú al final del programa les dieras a las personas sugerencias porque nosotros de verdad definitivamente no damos consejos sino sugerencias y el que quiere y le sirva pues las va a tomar y el que no pues que las escuche y a lo mejor le va a servir para otra persona. ¿Cómo podemos hacer para vivir una vida más tranquila? Yo le llamo más feliz porque para mí, para Ana María la felicidad es el estado permanente en que tú decides estar y yo me siento hoy feliz porque estoy conectada contigo posiblemente mañana tendré una cantidad de situaciones como las he tenido antes de entrar se me dañó el cable de la computadora pasaron mil cosas pero eso no impide que yo esté aquí del mejor humor posible. Yo no le doy poder y disfrutando y disfrutándote disfrutándole aquí ahora disfrutando de escucharte disfrutando a una persona que ha escrito cuatro libros que es escritora y que se está lanzando al mundo todas las semanas con unas entrevistas bien interesantes que dejan para cada persona una enseñanza o un aprendizaje como usted lo quiera llamar porque cuando escuchamos otras conversaciones nos damos cuenta a veces de wow que pequeño es el vaso de agua donde me estoy ahogando entonces háblanos un poquito bueno justamente retomando lo que acabas de decir yo pienso exactamente igual a ti o sea la felicidad es una decisión que uno toma y por muy negra por llamarlo de alguna manera que pueda ser equis circunstancias tú siempre tienes que buscar la manera de vivir tus momentos a plenitud el momento triste es para estar triste pero procura que tu momento triste no se perpetua en el tiempo porque tienes que aprender de esa tristeza que te causa la tristeza que puedes aprender los momentos de rabia bien sea por injusticia o por la razón que sea también también tienen tu enseñanza vive tu rabia sanamente y pasa la página y sigue viviendo en el aquí y en el ahora con todas las bendiciones que tenemos a diario desde que tú y yo estamos ahorita aquí pero que amanecimos vivas abrimos los ojos teníamos un techo donde dormir donde amanecer una un saludo en la mañana hola como estás el cafecito todas esas cosas son bendiciones que como son tan cotidianas nadie se detiene a decir oye gracias que tengo café hoy en la mañana el poder de agradecer que bonito eso es muy importante lo otro pues lo que te decía anteriormente el cambio de lenguaje que al principio cuesta escucha lo que estás diciendo y sobre todo lo que te estás diciendo cuando cometes un error mira permítete cometer errores todos lo cometemos todos lo cometemos no seas tan duro contigo mismo no te recrimines no seas fuerte no te digas cosas que te dañan porque se van quedando yo si soy x, y o z eso se me va quedando entonces bueno cometí mi error sí lo reconozco pero que es lo que si puedo hacer eso me encanta sabes eso me encanta yo siempre digo cómo lo puedo hacer mejor para no recriminarme porque nos enseñan a autoflagelarnos digo yo que mal lo hice pero hay cosas que has hecho muy bien y no te las reconoces entonces es como reconocerse y preguntarse cómo lo puedo hacer mejor claro claro definitivamente y hay que buscar siempre algo Ana María con lo que uno se sienta bien algo que te apasione algo que que te dé ese ese día a día que te apasione hacer independientemente te pongo un ejemplo sencillito yo tengo tres hijas una de mis hijas ahorita bueno siempre ha sido muy muy de la parte artística no es bastante difícil emprender en el área artística sin embargo pues ella lo hace y cada vez lo está haciendo mejor entonces se va llenando su espíritu por algo que está haciendo muy bien también paralelamente está haciendo otras cosas que le generan dinero pero lo que te quiero decir es que estás en esto y en el futuro de todo lo que has aprendido vas a lograr más vas a lograr más entonces estar siempre conectado con esa pasión que tú tienes mira eso es una bendición porque eso es lo que te hace levantarte todos los días con la cara así de felicidad sí señor así estamos lo podemos confirmar aquí nosotros somos apasionadas del coaching y digo nosotros porque lo sé que tú lo eres tal como yo y de verdad gracias por darte este espacio para compartir aquí en MasterCast Plus tus libros compartir un poco de tus experiencias para que otras personas te conocen y escuchen tu mensaje de verdad que súper agradecida y se las recomiendo y si la culpa no es de la vaca porque a veces somos la vaca somos nosotros revisémonos ahí bueno un besote y tus últimas palabritas mi querida Jenny para que le digas a todos tus redes donde pueden conseguir tu libro y todo esto bueno el libro lo pueden conseguir en Amazon todos mis libros están en Amazon los que tengo impresos son el de la vaca y el de las princesas los otros son digitales me pueden buscar en las redes como arroba Jenny piso life coach en Instagram también tengo un canal de YouTube Jenny González y las otras redes igual Jenny life coach súper agradecida y ya saben todos nos me despido y los espero en nuestra próxima entrega gracias Ana María muy agradecida un abrazo gracias åack Hong Kong po piso piso o m piso przyzas videika i d po y pou en po piso Gracias.